La noche del pasado sábado, Devinson López Pacheco, de 21 años de edad, sufrió un aparatoso accidente de tránsito cuando se trasladaba en su motocicleta por la Diagonal Primera, frente al batallón del municipio de La Jagua de Ibirico. Gravemente herido, fue trasladado a la clínica Erasmo de Valledupar, donde falleció la madrugada del domingo, ante la gravedad de las heridas. Familiares de la víctima afirman desconocer con qué tipo de vehículo Choco López Pacheco. Sin embargo, algunos testigos aseguran que fue un camión al cual colisionó por la parte de atrás. Sobre López Pacheco se conoció que era natural de Arenal, departamento de Bolívar, pero desde hace algún tiempo residía en el barrio 17 de Febrero, municipio de La Jagua de Ibirico, donde trabajaba como cobrador. Para el momento del accidente se desplazaba como conductor de una motocicleta de placas TAT-06F, marca Honda Línea XR-150, modelo 2022, color negro. La inspección técnica del cadáver fue realizada por la Unidad Básica de Investigación Criminal CETRA-DESES y trasladado a Medicina Legal para la necropsia de rigor. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.